La conservación y la difusión de los valores que tienen los espacios europeos que pertenecen a la red Natura 2000 han sido los principales protagonistas de la última convocatoria del programa LIFE de la Unión Europea. De hecho, España, el país europeo con más biodiversidad y el que más superficie aporta a la red, ha sido por primera vez el país con más proyectos seleccionados. Los 47 proyectos que se van a beneficiar de esa financiación estarán dotados con fondos comunitarios que ascenderán a 95 millones de euros. Esther Pozo, de la Dirección General de Medio Ambiente de la Unión Europea, nos explica las razones de ese éxito. Lo único que se puede decir es que esta edición ha sido muy exitosa para España. Ha sido la edición en la que hemos recibido más propuestas a nivel europeo. Yo creo que también la crisis económica ha incidido en que la gente está buscando fondos de todas partes y este año hemos recibido 1.200 propuestas y el país que más proyectos ha llevado ha sido España. Pero además de la calidad y de la competitividad de los proyectos españoles, la responsable de la Unión Europea ha subrollado el importante giro que han dado los proyectos españoles. España es el país de la Unión Europea con mayor biodiversidad, es el país de la Unión Europea que tiene más kilómetros de Red Natura 2000. El hecho de que estén creando estos marcos de acción prioritarios son muy importantes y muestra que nos estamos desplazando de proyectos que se centraban en especies concretas a proyectos que ya miran a la Red Natura 2000 como una red realmente. Precisamente la Red Natura celebra este año su vigésimo aniversario y afronta ahora el reto de demostrar que pertenecer a ella no supone ningún tipo de amenaza para el desarrollo sino todo lo contrario. Es una oportunidad para el progreso de una zona.